Gobernadora, han pasado 120 días y el muro del rincón sigue ahí. Hay manifestantes que ya están hablando en las redes sociales que van a tumbar el muro. ¿Usted va a asignar seguridad en el área como lo asignó en el área de la... La Secretaría de Recursos Naturales está haciendo un trabajo espectacular, así que yo estoy seguro que ella tomará cartas en esa zona.